Top 6 armas nucleares más poderosas de la OTAN Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video vamos a conocer a solo 6 de las bombas y misiles nucleares actualmente en servicio en los arsenales de la OTAN Y bueno sin más, empezamos con el top, a ver que opinan Bomba nuclear B61 La bomba nuclear B61 es la principal bomba de gravedad termonuclear en la reservadura aérea de los Estados Unidos después del final de la Guerra Fría Es un arma nuclear estratégica y táctica de bajo a intermedio rendimiento que presenta un diseño de implosión por radiación de dos etapas El B61 tiene un diseño de rendimiento variable con un rendimiento de 0,3 a 340 kilotones equivalente a 340.000 toneladas de TNT en sus diversas modificaciones Mide 3,56 metros de largo y un diámetro de aproximadamente 33 centímetros El peso básico es de aproximadamente 320 kilogramos Aunque los pesos de las armas individuales pueden variar según la versión y la configuración de la espoleta retardo A partir de 2020 está experimentando una modificación número 12 Que de acuerdo con la Federación de Científicos Estadounidenses en 2012 Las aproximadamente 400 bombas B61-12 costarían 28 millones de dólares cada una ETA bombas, aparte de Estados Unidos, también las posee el Reino Unido 5 Bomba nuclear B83 La B83 es una bomba de caída libre de rendimiento variable desarrollada por Estados Unidos a finales de los años 1970 Y que entró en servicio en 1983 con un rendimiento máximo de 1,2 megatones de TNT 75 veces el rendimiento de la bomba atómica Little Boy Que cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 Que tenía un rendimiento de 16 kilotoneladas de TNT Es la más poderosa arma nuclear de caída libre en el arsenal de los Estados Unidos La primera detonación de pruebas subterráneas de la B83 tuvo lugar el 15 de diciembre de 1984 La bomba tiene un peso de 1.100 kilogramos, largo de 3,7 metros y diámetro de 0,46 metros Su potencia explosiva máxima es de 1,2 megatones, equivalente a 1,2 millones de toneladas de TNT 4 Misil del crucero nuclear ASMP-A El misil airesuperficie de medio alcance ASMP por sus siglas en francés Es un misil de crucero nuclear fabricado en Francia lanzado desde el aire En la doctrina nuclear francesa se le llama arma preestratégica El disparo de advertencia de último recurso antes tuvo un empleo a gran escala de armas nucleares estratégicas El ASMP entró en servicio en mayo de 1986 Entre 1997 y 2009 se desarrolló una versión mejorada El ASMP-A El ASMP y ASMP-A tienen 5,38 metros de largo y pesan 860 kilogramos Vuelan a velocidades de Mach 2 ASMP y Mach 3 ASMP-A Con un alcance de entre 80 y 300 kilómetros para el ASMP Y 500 kilómetros para el ASMP-A dependiendo del perfil de vuelo El ASMP utiliza la ojiva TN-81 que tiene un rendimiento variable de 100 a 300 kilotones de TNT En 1991 se informó que se produjeron 90 misiles y 80 ojivas Actualmente Francia se encuentra desarrollando el misil nuclear ASN-4G Que alcanzará velocidades de Mach 4,5 o Mach 7 Y reemplazará en el servicio al ASMP-A Se espera que este nuevo misil entre en servicio durante esta década 3 Misil balístico intercontinental LGM-30 Management 3 El LGM-30 Management es un misil balístico intercontinental ICBM con base en tierra En servicio con el comando de ataque global de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos A partir de 2021 la versión LGM-30G Management 3 Es el único misil balístico intercontinental terrestre en servicio en los Estados Unidos El desarrollo del Management comenzó a mediados de la década de 1950 Y entró en servicio en 1962 como un arma de disuasión que podría golpear las ciudades soviéticas Como un segundo ataque y un contraataque de contravalor si Estados Unidos era atacado El Management 2 entró en servicio en 1965 con una serie de actualizaciones Para mejorar su precisión y capacidad de supervivencia frente a un sistema de misiles antibalísticos En 1970 el Management 3 se convirtió en el primer misil balístico intercontinental Desplegado con múltiples vehículos de reentrada con objetivos independientes Tres ojivas más pequeñas que mejoraron la capacidad del misil para atacar objetivos defendidos por ABM En la década de 1970 se desplegaron mil misiles MENETMEN Esta fuerza está reducida a 400 misiles MENETMEN-3 en septiembre del 2017 El MENETMEN-3 tiene un alcance efectivo de 13.000 kilómetros Estos misiles aún se mantendrán en servicio hasta el año 2030 Cuando serán reemplazados por un nuevo misil ICBM 2 Misil balístico intercontinental M-51 El M-51 es un misil balístico lanzado desde submarinos SLBM de fabricación francesa Cuya cabeza de combate puede contener varias ojivas MIRP El M-51 es un misil de tres etapas de 12 metros de altura Con una masa total superior a 50 toneladas Que fue diseñado para que pueda ser lanzado desde submarinos Expulsado por un sistema de caza de pólvora El misil brota del agua y luego enciende su motor a unas pocas decenas de metros sobre la superficie La primera versión, llamada M-51.1 Fue diseñado para transportar las ojivas furtivas TN-75 de 110 kilotones de potencia 6 cabezas en total El alcance del misil es secreto de estado Pero se estima que su alcance equipado con 6 cabezas nucleares es de unos 6.000 kilómetros Y equipado con una sola cabeza nuclear El alcance puede llegar hasta los 14.000 kilómetros El M-51 es el misil balístico más potente jamás creado en Europa Y solo lo posee Francia 1 Misil balístico intercontinental Trident II D-5 El misil Trident II D-5 o UGM-133 Trident II Es un misil balístico intercontinental para submarinos SLBM Con cabezas nucleares diseñados en Estados Unidos Constituyen una parte fundamental de la fuerza nuclear de disuasión de los Estados Unidos Y del Reino Unido País al que fue exportado Con alcance de más de 11.000 kilómetros Cada misil es capaz de lanzar hasta 14 ojivas de reentrada múltiple MIRP Contra 14 objetivos distintos Cada misil tiene una potencia destructiva de 3,8 megatones El misil tiene un peso de 58,5 toneladas Una longitud de 13,57 metros Y un diámetro de 1,85 metros El Trident II D-5 fue desplegado en 1990 Y estuvo previsto que esté en servicio hasta el año 2027 Pero Estados Unidos decidió que los misiles y los submarinos Se mantengan operativos en la armada estadounidense hasta el año 2042 Para lograr esto, los misiles existentes Fueron sometidos a una modernización de sus sistemas más vitales Para estar preparados si en algún momento se llegaran a necesitar Lo cual es muy poco probable Pero no imposible Cada misil tiene un costo de más de 30 millones de dólares Y estos son a opinión personal Y según la información que he podido recabar sobre este tema Las 6 armas nucleares más letales de la OTAN En caso de una guerra a gran escala con Rusia Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top Dale like y comparte el video De lo contrario comenta Que otras armas nucleares poseen la OTAN Que no han sido mencionados en este video No olvides suscribirte a mi canal Para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos Y gracias por llegar a esta parte del video